¿Qué tal? Te voy a mostrar Waterlamp, una lámpara que funciona con agua salada. Además, una aplicación que está revolucionando la manera como aprendemos música. Un youtuber peruano que nos cuenta así todos muchos temas de historia y es un hit. Y por último, una manera como ayudar a los padres primerizos a través de la tecnología. Bienvenidos, esto es Tech Class. ¿Estás en el colegio o en la universidad y batallas un poco para todo lo que hay que aprender de historia del Perú? Bueno, tranquilos que hoy día les vamos a recomendar a un muy interesante y didáctico y entretenido youtuber peruano que es todo su contenido se acerca de historia del Perú pero de la manera más entretenida. El historiador peruano de nombre mágico Merlín Chambi es profesor, escritor y difusor de la cultura peruana. Sin embargo, también es conocido por su canal en YouTube llamado La Biblioteca de Merlín, con más de 162.000 seguidores. Como se sabe, la historia de un país es inmensa y el Perú no es la excepción. Mucha de la información no solo está en los libros principales que encontramos en el colegio o en la universidad, ya que suelen hacer un resumen de lo antiguo y moderno, por lo que muchos de los testimonios se recopilan en otros libros de historiadores. Es así como Merlín indaga en este tipo de libros para contarnos, por ejemplo, el origen de cierta comida, el origen de un nombre tan conocido como chifa, por ejemplo, o eventos políticos que siempre se repiten en nuestro país y más. No obstante, cuando suceden eventos mundiales muy noticiosos, Merlín no dudará en hacer un video resumen de manera fácil y didáctica para que cualquiera entienda lo que está sucediendo en el planeta. Incluso también hará videos filosóficos. Y para conocer más sobre Merlín, podrás ver sus videos personales en la biblioteca de Merlín en YouTube. No te olvides que también puedes seguirlo en Facebook, en Instagram y en TikTok, e incluso en Spotify, donde tiene un podcast muy interesante que se llama Los Desilustrados. Así que ya lo sabes, eres un éxito, Merlín. Bueno, hace no mucho atrás, hace un par de décadas tal vez, era muy común que todos sepamos tocar un instrumento musical. Era parte de la educación, parte de la rutina cultural, que siempre en una familia, sobre todo, había un hijo que tocaba el piano, la hija tocaba la guitarra. Era como lo común, que todos sepamos tocar, aunque sea un poquito, un instrumento musical. Eso con el tiempo se ha perdido, pero ahora la tecnología nos ayuda. A través de unas gafas inteligentes, por ejemplo, podríamos dominar instrumentos como el piano. ¿Cómo funciona? Así es, la aplicación de Piano Vision funciona perfectamente con el MetaQuest 1 y 2. De esta manera el usuario puede aprender de forma más fácil y rápido a tocar el piano, puesto que los visores de meta escanearán el teclado físico de un piano o un órgano para poner las partituras en realidad mixta. Así el usuario podrá ver de forma virtual dónde apretar cierta tecla y en qué momento. Asimismo, desde la aplicación de PC se podrá subir canciones personalizadas, salas virtuales, cursos incorporados y más. Incluso si no tienes un teclado u órgano físico, puedes hacer el uso de esta aplicación sobre una superficie plana para emular un piano, ya que a través de su función Bass Truth, escaneará y seguirá el movimiento de las manos y así pondrá las partituras sobre ellas. El usuario podrá sentir que está haciendo un Air Piano, pero esta vez sí sonará. ¿Te animarías a aprender música de esta manera? Bueno, suena divertido y sobre todo bonito. De verdad que es muy chévere cuando estás en una reunión y llegas a una casa, a un restaurante y hay un piano ahí y alguien dice, oye, yo sé tocar. Es bonito, es paja, es divertido y además son instrumentos que no forman parte de nuestra vida hace tanto tiempo que siempre es bueno darle el ritmo a la guitarra, al piano o al instrumento que a ti te gusta. Así que bueno, si te interesa, anímate. Recuerda que ya está disponible la tercera edición de los TechPod. Son súper chéveres, compatibles con todos tus dispositivos y además te van a ayudar a tu musiquita, tus videollamadas, si es que tienes clases virtuales totalmente táctiles, el sonido rediseñado especialmente con una calidad de buenaza. El case es chiquitito, lo puedes tener en el bolsillo siempre contigo y se carga con un puerto USB-C. Así que bueno, tienes más de 5 horas de sonido continuo, así que disfruta la tecnología de Tech en tus manos con los TechPods. Ahí te dejo el código QR para que sepas dónde encontrarlos. Recientemente tuviste un bebé y estás un poco abrumado, no tienes idea de por dónde empezar, cómo hacer esto, tranquilo. Es completamente normal, no vienen con un manual bajo el brazo los bebecitos, pero aquí te vamos a presentar una aplicación que te va a ayudar un montón, sobre todo para ordenarte, para saber qué cosas vienen, cómo, o sea, el orden es la clave. Así que aquí va. BabyConnect es una de las aplicaciones perfectas para los que son padres de recién nacidos. Sin duda hay que tener ciertos cuidados con el bebé, ya que hay que saber los horarios de comida, los cambios de pañal, rutinas de sueño, horas de lactancia, vacunas, etc. Todo lo anterior que podríamos apuntarlo en el celular o en una app de notas, lo tendrás perfectamente ordenado en BabyConnect, puesto que te mostrará la información resumida y específica en gráficos concisos de rastreo durante cada día. Ojo que también tiene una versión web, así que vas a poder sincronizarla con toda la información que ya tengas en la aplicación y así puedas ver toda tu info donde sea que inicies sesión. Bueno, la aplicación es completamente gratuita por los primeros 7 días y luego tiene un costo de 20 soles al mes y está disponible en App Store, en Google Play, también en la tienda de apps de Amazon y obviamente en el sitio de web oficial de BabyConnect. Así que dale una chequeada, por ahí te puede servir y ordenarte la vida. ¿Te imaginas utilizar agua salada, por ejemplo, si estás en la playa en un campamento así o de repente hay una tarde en la noche en tu casita por ahí y quieres iluminar una lámpara? Ahora puedes hacerlo con agua salada, pero ¿cómo funciona? Estamos hablando de Waterlight, una lámpara capaz de funcionar con el agua salada de mar creada por la empresa colombiana E-Dyna. ¿Pero cómo funciona? Bueno, este producto funciona con la ionización mediante la cual los electrolitos de agua salada reaccionan al cobre al interior de la lámpara, transformando el magnesio en energía eléctrica. Gracias a esto puede dar energía limpia y renovable por, escúchalo bien, 45 días con tan solo medio litro de agua salada. Iluminación las 24 horas del día con su puerto USB-C puedes cargar dispositivos móviles y electrónicos. Sin duda, esta lámpara puede ayudar a muchas personas que no cuentan con energía solar puesto que alrededor de 1,5 billones de personas no cuentan con energía eléctrica en nuestro mundo por lo que este producto podría dar una mejor calidad de vida a comunidades sin acceso a la electricidad y especial a aquellas que viven alrededor del mar como en islas, bahías o cerca de la playa. Así es, no solamente como algo de entretenimiento, sino también para las comunidades que están alejadas y ha visto la cantidad de billones de personas que no cuentan con algo tan básico como electricidad. Por eso es que está agradecido siempre por lo que tenemos, porque hay millones de personas en el mundo que no tienen todos los servicios. Así que ojalá que esta lamparita tecnológica se expanda por el planeta y ayude a mucha gente. ¡Hey! Gracias por acompañarnos y si te gustó el contenido por favor compártelo para que más gente nos vea y por supuesto te esperamos este domingo con el clásico en la Teletec en América a las 11.